Hoy vine a hacer unas compritas de despensa que me hacen falta, mana, y me tuve que jalar al Calimax Plus. Esto no es publicidad, pero mana, yo nunca había venido al Calimax Plus. Y la neta, otro nivel con la higiene. Creo que es el supermercado más higiénico que he mirado en mi vida. La verdad que todas las frutas y las verduras estaban en refrigeradores, súper bonito, todo a donde voltearas. Algo que me gustó mucho de este Calimana es que todo está bien organizado, bien acomodadito. Neta, me impacté. Lo primero que agarré fue esto, que es como alfalfa, germinado de alfalfa, porque me encanta para los sándwiches con aguacate. Y es una de las cosas que me faltaban. La neta, yo no venía a hacer el super así gigante, pero se me fueron pegando cosas, porque tú ves las cosas súper bonitas, mana. También agarré estas lechugas para ver cómo están. Y después me di cuenta de que la mallita de aguacate estaba en promoción a $24 pesos. Entonces, pues agarré una, dos, tres mallitas, mana. Tres mallitas, porque de todas maneras pues estaban como que un poco duritos. Entonces, sí me alcanza de aquí a que están los aguacates. Aquí me regresé por otra para que completen las tres. Y mientras Charlie estaba agarrando limones. Mana, la neta del planeta, yo pensé que las cosas iban a estar muchísimo más caras que en otros supermercados. Pero la verdad, no, quedé impresionada. De hecho, agarré estos cebollines, cebollitas y estaban en $9 pesos. Y es en lo que los agarro en el Soriana o en el Calimax normal. Entonces, siento que no está tan, tan caro como por ahí dicen. Porque yo estaba viendo videos donde dicen que era carísimo y así. El área de las carnes es súper higiénica, súper bonito. Y esto me encantó. A estas plantitas que cuestan $50, $53 pesos. Y están súper bien. Encuentras de que albahaca, de que menta, de que tomate cherry, mana. Tomate cherry. Obviamente yo me tenía que llevar la plantita de tomate cherry. El romero. También en el área de mariscos está súper bien. El Charlie agarró camarones. Y esos camarones ya están pelados, mana. ¿Puedes creerlo? Como que muy gourmet la situación. También agarramos unas cebollitas. Porque el Charlie va a hacer agua chile. Entonces, el Charlie se le experto en eso. También hay áreas de sugar free. Sí, todo sano, todo healthy. Y el área de las mascarillas. No puede faltar que también habían cosas chidas. Quise agarrar la salsa tapatío. Que normalmente no la encuentro en cualquier supermercado. Entonces aproveché. Me encanta esta salsa. Sabe deliciosa. También un distintivo que tiene este Cali Calimax. Es que tiene un área en donde te hacen las pizzas al horno. Se ven bien, bien deliciosas. Y como ven, la cocina bien higiénica. Después me pasé por todos los pasillos. Para ver qué cositas podía encontrar. Encontré esta novedad. Vean, es matcha de horchata. Y matcha con colágeno. Díganme si me lo recomiendan o no. Yo me quedé con las ganas de comprarlo. También este Calimax tiene. Ahora sí que el área de panes, panadería, donas, pasteles. Y algo que me gustó. Y que yo he visto en otros supermercados. Es que siempre los panes están llenos de moscas. Y aquí no. Ese es un plus. Y las cosas se ven bien antojables. También estaba viendo estos helados. Pero creo que están bien chiquitos, ¿verdad? Porque dice que vienen seis en la cajita. Y a estos panes me los estaban recomendando mucho. Porque son super sanísimos. Entonces estaba viendo si me animaba a comprarlos. Manas, yo sé que a ustedes les encanta el chisme. Y yo sé que ustedes querían ver la comparación de ir al Calimax Plus a un lugar normal. Así es que hoy les traigo todo lo que compré. Con todo y precios, con todo y tickets. Porque aquí no hay fallas, ¿ok? Aquí no hay fallas. Entonces vamos empezando. En mi punto personal, sinceramente no se me hizo extremadamente caro. Ni siquiera se me hizo muy caro, la verdad se los tengo que decir. Se compara bastante, pero ustedes son las buenas. Y yo solo soy una plebeya. Entonces vamos a empezar. Lo primero que compré fue una salsa picante. Que es esta salsa tapatío. Esta me salió en 24 pesos con 50 centavos. Se me hizo muy bien. Porque en lugares así que venden cosas gabachas, te lo venden más caro. Después compré estas papitas. Decían en la caja, porque esto las agarré al final. En la caja decían que costaban 34. Pero resultó que costaban 110 pesos, manas. 110 pesos costaba esto. Esto casi te sale como lo de una Star Wars, por así decirlo. Después compramos estos que son camarones pelados. Ya vienen pelados y vienen congelados. Los camarones, el kilo está en 199 pesos. Y por uno pagué 92 pesos. Y por otro que tenía un poco más de cantidad, pagamos 125 pesos. Ahí ustedes vayan checando, ¿ok? Y me van comentando. No, pues acá sale más barato, etc. Después compramos esto que pueden ver por este lado. Que es atún ahumado. El kilo está en 249. Y pagamos por este 143 pesos. Que normalmente nosotros compramos en el costo. Y sí sale un poco más caro, pero no sé la cantidad. Entonces, lo dejo en duda. El Charlie sabe. Ah, vamos por otra cosa. O sea, compré unos roles de canela. Bueno, son como una masa para hacer roles de canela. Y le pasó un accidente. Me explotó. Entonces, no lo saqué. Lo dejé en el refri. Porque la masa como que se aguadió. Porque veníamos en el carro y estaba haciendo calor. Y esos me costaron 69 pesos. Y salen como unos 6 roles. Más o menos. Después compramos el pan para muffins. Este que es sanísimo. Son English Muffin de la marca Ezequiel. Y estos cuestan 173 pesos. Esto sí está caro porque son 6 English Muffin. Pero pues son muy sanos supuestamente. Son las primeras que yo los pruebo. Entonces, yo les aviso, manas. También después sigue el S. Que también es el pan Ezequiel. Este realmente tiene un costo de 190 pesos. Que la verdad está caro. Pero yo pensé que iba a costar como 300. Entonces, o sea, salió más barato de lo que yo pensé. Porque yo iba con la mentalidad de que el pan Ezequiel cuesta bien caro. Pero no sé si es porque es el chiquito. Porque creo que hay otros más grandes que sí llegan a costar como que 300. Entonces, pues sí, costó 190. A ver, lo siguiente. ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, sigue la uva. La uva, manas. El kilo estaba en 69.90. Pero tenía descuento. Entonces, salió en 30 pesos. 30 pesos la bolsita. Siento que está muy bien. Está bien. Y la neta, la uva está grandota. No sé. Uy, se me antojaba mucho la uva, sí. Lo siguiente es la fresa. La fresa, manas, está de 39 pesos. Que cuesta esto. Supuestamente me salió en 24 pesos. 25, 24.90. Siento que está bien porque está igual que en el Cali normal. O sea, está igual que en el Cali normal. Y, pues, ya saben que en el Costco la fresa sale carísima, ¿eh? Y creo que son como dos de estos, ¿no? Los del Costco. Vienen siendo como doble de esto. Y te lo dan como en ciento y tantos. Entonces, pues, también está bien este, ¿no? Ah, dice que la mandarina. Yo compré esto de mandarina. El kilo estaba en 36 pesos. Y me salió este de mandarina a 20 pesos. Y la neta, la fruta y la verdura la tienen súper acomodada, súper limpia, súper bonita. O sea, no es fruta toda amayugada porque yo he llegado a ir al Soliana y aquí la pierda al Soliana. Pero yo he llegado a ir al Soliana y la fruta está como que toda fea. Y esta es mi pastel de lo cuidado que tienen la fruta y la verdura. Ah, compramos la malla de aguacate. Que normalmente la malla de aguacate está en 42.90 en su precio normal. Y a nosotros nos salió en 25 pesos. Así es que compré tres mallas de estas. Acá hay una. Aquí hay otra malla. Y aquí está la otra malla. Pues son bastantes aguacates. Vienen cinco aguacates a la malla. Y siento que está bien. A mí me gustó. Me gustó ese descuento. El limón mexicano está en 38.90 el kilo. Que es esto. Nosotros compramos más del kilo. Y nos salió en 50.38. Ah, la lechuga nos costó esta. Que son tres lechugas por 79. Realmente no sé esas en cuánto están en otro supermercado. Porque yo normalmente las compro en el Costco. Pero pues son más. Solo doble. Entonces pues ahí ustedes díganme qué piensan. Ah, también compramos cebolla morada. Que el kilo está a 20.50. Y nosotros pagamos 15.38. Porque compramos solo cuatro cebollas. El cebollín este. Está en nueve pesos, manas. Sabe delicioso. Aparte es muy sana esta cebollita. Yo la amo. Y de ahí vamos por lo siguiente. Sí, creo que ya ahí ya es todo. Lo siguiente es estas plantitas, manas. La neta yo quedé impresionada con las plantitas. Vean, está súper bonita. Por aquí arriba la pueden ver. Esta es una planta de menta. Para cuando quieras hacer mis agüitas frescas y así. También el romero. Que el Charlie quería romero. Yo sinceramente no sé cómo se usa el romero. Así es que déjenme recetas. O cómo usar el romero. Esto sirve para el cabello. Pero te lo dejan más oscuro. Y yo pues me quiero hacer más robia. Entonces no me funcionaría para el cabello. Y esta, manas, 50 pesitos el tomate cherry. Neta, yo amé esta plantita. Está súper bonita. Es de tomate cherry. Ya saben que yo amo el tomate cherry. Y por todo esto pagamos $1,420 pesos. Así es que saquen la cuenta. Ustedes díganme. Compramos proteína. Compramos pan. Compramos fruta, verdura, plantitas. A mí se me hizo bien. ¿Ustedes qué opinan?